Uff, menos mal que esta película salió. Estaba empezando a preocuparme que no iba a encontrar ninguna película que fuera lo suficientemente digna de estar en mi top 5. ¡De películas malas! Time Attack Reviews Dark Fin... Ready? ¡Go! ¿Qué esperaban si el escritor de X-Men 3 es el mismo escritor y además productor y director de esta película? Honestamente, durante un buen rato pensé que lo único rescatable de esta película iba a ser la música, que tiene la ambición y la estampa características de Hans Zimmer, creador de cosas como la banda sonora de Piratas del Caribe. Pero considerando que el director ni siquiera se molestó en aprovecharla a su máximo potencial, creo que basta y sobra decir que esta película no tiene nada de mundo bueno. De los miles de problemas que tiene esta película, uno de los primeros, literalmente desde el principio, viene siendo que el tipo se restrigó el arco del triunfo con todas las películas de X-Men anteriores. Porque tiene demasiados problemas de continuidad que no congenian para nada con todo lo que venía pasando en las anteriores. Por ejemplo, en Apocalipsis, que oye, Apocalipsis no es santo de mi devoción, pero hasta ahí, por lo menos se trataba un poco más el tema del Fénix que residía dentro de Jean Grey. Aquí lo tratan como si Charles y Jean apenas estuvieran escuchando del tema, y lo peor es que te quieren hacer creer que la onda de calor esa que Jean se traga en el trailer es lo que le despierta el poder del Fénix. Pero no, en realidad ese poder es otra cosa que nada tiene que ver con el arranque de locura que tiene Jean. Lo cual me lleva a mi otro problema con la película. Efectivamente son James McAvoy, Michael Fassbender, Sophie Turner y el resto de los otros actores que ya conocemos. Pero nada, absolutamente nada de lo que nos gustó de ellos en las películas anteriores de X-Men está aquí. Estos son los actores de nuestros X-Men favoritos haciendo otros papeles que muy poco tienen que ver con lo que ya se venía construyendo desde hace casi 20 años. O desde primera clase si se quieren poner muy exquisitos. Para empezar, Magneto no tenía por qué estar aquí. La única razón por la que está es porque más o menos a mitad de película ocurre algo que aparentemente todos veíamos venir, y esa razón es la única motivación para estar más o menos al frente de la situación. Sería una lástima que a media película esa motivación se le fuera la mierda y el tipo se volteara porque... Porque... El profesor X, que durante todas estas películas había sido el estandarte de rectitud y sabiduría, ahora lo quieren hacer ver como el malo y el egocéntrico porque prefiere más a los humanos que a los mutantes. Pero a todos pareció olvidarseles que en primera clase los atacaron con misiles. ¿Se te hace raro acaso que es mejor buscar la paz antes de que los casen y los maten a todos? Y sí, quien quiere hacerlo ver como la mierda es Mystic, que para rematar la cerecita del pastel de estiércol, nos tira esta bombita feminazi. Muy conmigo que sea Mystic la que diga esa vaina porque ella es la que menos ha hecho en toda la puta franquicia. Además, no fue Mystic quien propuso que se llamaran X-Men en primer lugar. En los últimos segundos de la película anterior a esta, ni más ni menos. Joder, qué mierdero de película, de toda seriedad. Lejos de eso, las escenas de acción fueron terriblemente dirigidas y le dieron mucho protagonismo al Profesor X que no se puede mover. Hay como 800 tramas paralelas de cada uno de los personajes y al final no termina importando ninguna porque muchos personajes dejan de parecer más o menos a la mitad de la película o simplemente cambian de parecer como Magneto. Y lo triste es que la película se toma a sí misma muy pero que muy en serio. Con lo cual no hay absolutamente nada de diversión, de momentos simpáticos o ni siquiera de diálogos tan horrendos como los de Juggernaut en X-Men 3. Con lo cual la película se niega en rotundo a darte un respiro de lo cagada que es y a tal efecto el planeta de Dark Phoenix es un pantano tóxico. Me pregunto si así se habrán sentido los fans de Game of Thrones al experimentar la culminación de una saga que tiene como principal protagonista a Sophie Turner y que se cague todo lo que los fans conocían de la franquicia. Next time on World of Schneider We are the Men in Black ¡Suscríbete al canal!